¿Sabía usted que algunos rostros hacen aplicaciones para los celulares? ¿O que publicita o compra grandes carteles que están en las calles y carreteras? Ponga atención y entérese de quienes son estos famosos y que remarcan el eslogan que la televisión no lo es todo. Usted lo ve todos los días en alfombra roja, pero su pasión es la música. Pero hey, no compone ni nada de eso, sino más bien las mezcla. Sí, las mezcla en los fines de semana. Se saca la imagen del animador de Farándula para ser DJ Chico Pérez. Este año cumpliendo 25 años, partí muy chico haciéndolo y llevo 13, los últimos 13 haciendo una fiesta en particular que es una fiesta ochentera que se transformó en la primera fiesta ochentera y hoy día es la más importante de las que giran por Chile. Y nada, trabajo todos los fines de semana recorriendo Chile para arriba y para abajo. Una gira que voy a hacer en el 2014 por todo Chile, llevando esta celebración. Esa es como mi otra gran pasión y lo hago hace mucho tiempo y me gusta mucho hacerlo. No creo que lo dejaré pronto. El ser DJ es muy rentable, al menos para el animador. Una presentación tiene una ganancia que fluctúa entre los 500 y 900 mil pesos. Nada de mal si hablamos por un par de horas, ¿o no? Que Nita Larraín simplemente nos sorprendió. Y no por un nuevo romance, sino que ahora es por su diplomado que está haciendo. Que las personas no son solo un número. Perfecto. Ya, se analizan según el criterio, ¿no es cierto? Y las personas son varios números. Que te rodean en tu vida. Exacto. Y es el verdadero cálculo. En qué posiciones están y según eso tú vas un poco viendo qué tendencia hay porque todos los números son vibración. Ya. Bueno, el número está representado por el Sol, ¿ya? Y el 3 por Júpiter. Perfecto. Entonces unidos tiene una vibración y una fuerza muy grande. Sol y Júpiter. Y Júpiter. Eso, el más grande. Igualmente. Exactamente. Entonces, juntos, este número tiene mucho poder. No es que sea algo negativo, pero puede significar o la destrucción o la sabiduría. No, señora, no está fotoshopeado y no es para nada un truco. Lo que vio es la ex de Chino Ríos. Sí, Kenita. Y cómo sabe que es mejor tenerla como numeróloga que haciendo escándalos de amoríos, ¿o no? María Eugenia Larraín yo creo que es un acierto que ahora esté desempeñándose en el ámbito de la numerología. A ella siempre le ha gustado el tema místico también. Entonces yo creo que eso es súper bueno. La Kenita es así. Ella es bien mística para sus cosas. Le gusta ir descubriendo cosas nuevas, todo con relación a lo mismo. Ah, pero les ha puesto cualquier cosa. Que si le nombro Nacho Gutiérrez, ustedes me dicen... Sí, sabemos que se dedica a la radio. Pero yo les cuento que eso es cuento viejo. Porque hasta para sus compañeros de trabajo es algo desconocido. Les cuento. El conductor de la mañana de televisión se dedica a la publicidad y a comprar carteles. Donde ellos quieren comunicar algún tipo de producto. Y ahí se les asesora en materia cuando, por ejemplo, hoy día se trabaja mucho en marketing online, con las páginas de internet, con los diseñadores gráficos. Es un trabajo muy entretenido, un buen desafío, sobre todo que hay algunas marcas que quedaron dando vuelta hoy día. Y uno las mira y dice, bueno, con orgullo yo trabajé detrás de esa idea, de esa creación de marca. El haber trabajado tanto tiempo en la consultora y yo, y la verdad que hicimos un trabajo espectacular y me lleno de orgullo cuando hablo de eso. Que hay un trabajo, que lo hago bien, que puedo vivir de eso, que tengo otras herramientas. Y siento que lo que te da el haber sido exitoso en otro ámbito es tranquilidad. Ah, ¿ve que lo sorprendí? Pero mi tarea no queda hasta aquí. No, 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 no. No, porque, ¿usted se imagina en qué puede ocupar su tiempo libre Lindorfo? Ah, pero no es nada relacionado con los animales. Adivine, buen adivinador. Membrillo. Esta es una tarjeta de presentación nuestra. Y tú bajas la aplicación de pez rabioso que está en Apple Store, que se ve bien. Yo la aplica... Apreto la aplicación, yo pongo la tarjeta de presentación. Ahí, ¿se fijan que aparece automáticamente en mi mano la cámara con una flecha que es un video en realidad? Entonces yo aprieto en la pantalla. El reel de presentación de pez rabioso. Miren. Completa de las cosas que hemos hecho en la agencia. Esa es una de las funciones que puede tener una aplicación. Puedes hacer lo que quieras en realidad. Puedes hacer un video, puedes hacer una realidad aumentada de una imagen tridimensional que se despega en la pantalla de tu teléfono. Sí, el mismo doctor de perritos, Sebastián Jiménez, lleva un buen tiempo con esto. Y créame que hasta nosotros nos sorprendió, aunque nos quedó al debe, contarnos cuánto cuesta hacer una aplicación. Mira, eso yo no manejo los precios. Yo prefiero no carrilearme, porque hay varias, varía, varía según la cantidad, porque no es lo mismo una presentación que te muestre una foto, a una presentación que tenga un video incluido. Le apuesto que aún no lo puede creer, porque ninguno de estos está ligado a lo que realiza diariamente. Porque de la televisión a la numerología, a las aplicaciones o simplemente DJ, no cualquiera lo hace.